Música Bienvenidos a nuestro programa institucional Itagüís y Audio Oportunidades. Hoy nos encontramos en Villalía, un lugar donde se está haciendo una obra muy importante. Alcalde, a usted le ha tocado muy duro en su gobierno, pandemia, manifestaciones sociales, ahora la ola invernal, hablemos un poco de esto. Así es Diana, nos ha tocado un tema complejo, es que esta emergencia invernal, esta época invernal ha sido la más dura en más de 30 años. Ni siquiera la del 97 alcanza lo que está sucediendo hoy en nuestra ciudad. Y la comparamos con lo que sucedió en el año 78 en la ciudad de Itagüís, donde hubo inundaciones muy grandes. Pero las épocas son muy distintas. Por eso estamos haciendo inversión muy grande en diferentes sectores. Y estamos aquí en Villalía, que es uno de los sectores críticos, donde se están haciendo pilas, muros de contención. Pero no solamente aquí, son 37 puntos críticos que estamos acompañando. En la quebrada Sanjón del Alto, en la Loma de la Azuleta, en el Cesteadero, en la quebrada Doña María, en diferentes puntos. También deslizamientos de montaña en diferentes sectores. Hemos tenido que pagar más de 60 reubicaciones de vivienda, como lo que sucedió en el Carmelo. Recuerda esa problemática que hubo en toda la quebrada Doña María. Por eso seguimos interviniendo, seguimos invirtiendo recursos para las comunidades más vulnerables, especialmente estas que están sobre los retiros en las quebradas y en las laderas, en el corregimiento. Alcalde, no solo es proteger la vida de los ciudadanos, también es mejorarle las condiciones de vida. Hablemos de los mejoramientos de vivienda. Bueno Diana, hicimos un compromiso con todo el tema de legalización, titulación, mejoramientos y subsidios de vivienda. Vamos a llegar a 1.200 mejoramientos de vivienda a las comunidades más vulnerables. Y por eso queremos mostrarle esta nota de dos familias que son receptoras de ese programa social. Este es el barrio Santa Catalina de Itagüí. Llegamos hace 45 años, venimos de un pueblo, ya nos establecimos acá en Itagüí, acá estudié, acá ha sido toda mi vida. Para mí desde que estaba niño era un sueño vivir en Itagüí. Me hablaron de Calatrava, resulta que no era exactamente Calatrava, sino que estaba muy en los límites y el verdadero nombre como que es Fátima. Tuve la capacidad de comprarme un terreno y compré este terreno acá. Y afortunadamente con el pasar del tiempo en Itagüí conseguí trabajo, en Itagüí conseguí novia, me enamoré, me casé, mi esposa, en este momento convivimos. La casa no ha tenido muchos, muchos cambios, no. Solamente como el cambio de afuera, del baño y ya esperando toda la vida poderle hacer el piso. El primero que se hizo a terreno en el área donde estamos, que la intención mía fue una sala comedor grande y esa nos sirvió desde un principio, los primeros 4 o 5 años, no fue el principio, sino que nos sirvió como vivienda. Con una divisióncita, ya no le puedo hacer más, ya no le puedo hacer más. Y entonces lo otro ha sido colaboración, ha sido colaboración de una hija. Ya la familia se fueron organizando todos, mi papá y mamá murieron y quedé yo sola y ya empecé a criar mis hijos. Entonces ya trabajando y criando los hijos no he sido capaz de hacerle el piso, que era lo que le faltaba. Y ahí fue donde me surgió la idea, me dijeron que el municipio hacía esos arreglos y ya me surgió la idea de ir a pedir esa ayuda del municipio. La esposa mía fue la que se enteró de principio a fin de la situación. Sin darme cuenta, la esposa lo estaba haciendo. Cuando ya ella me contó, había sacado una serie de documentos, pero no había llegado al final, que era la propiedad, como figuraba. Resulta como yo era el que figuraba. Entonces fue tremenda alegría porque eso faltaba y ya fui de lleno directamente y tomé riendas de la maravilla noticia. Mi hermana mayor está en el hogar de los recuerdos y le llegó la información al WhatsApp y me la envió ahí mismo. Las niñas de allá ya me dieron toda la información, yo empecé a sacar papelería. Ya hubo la primera reunión en la cual nos hablaron con mucha más exactitud. Ya no quedaba pendiente de un estudio final que fue este, de que ya fue definitivo. Pasaron, yo creo, no sé exactamente los del tiempo, pero ya fue la llamada, la conclusión. Que ya fue la asistencia, la última reunión y ya favorecido. Me llamaron un lunes. Usted, la estamos llamando de acá de vivienda y hábitat. Mañana vamos a ir a mirar la casa para verificar qué es lo que necesita. Para que nos espere a la hora de la mañana y ya, qué felicidad. Ahora me sueño yo trapeando una baldosa. Que aquí era trapeando este perito que se recoge el pantano, no mugre, irá yo pantano. Ver que los muchachos empezaron a trabajar fue muy agradable. Empezaron por la parte de atrás a ser el mortero y en tres días ya baldosaron, ellos muy ágiles. Fue todo tan favorable, todo tan maravilloso, tan favorable que tanto oficiales. Porque eso fue con una voluntad y una capacidad inigualable. Desocupábamos una alcoba, amontonábamos en la otra, desocupábamos la sala, amontonábamos en la alcoba. Bueno, área que quedaba disponible, allá pasábamos. Estrenábamos la primera parte, pasábamos a la segunda. Y así vienen las condiciones de principio a fin. Todo quedó muy bien, muy bien y en muy poco tiempo. ¿Qué le diría yo a Vivienda y Hábitat? Pues que muchas gracias, que esto es una bendición de Dios, que no la esperaba pero que me llegó. Y que estoy agradecida altamente con el municipio, con todos los que hicieron parte de este proceso. Que les agradezco en el alma. Señora Corrina, que fue comodidad 100%, presentación igual. Ella está feliz, la comodidad. Ella abre esas cajonesas de la cocina, ella no se siente ella. Ella cree que es una reencarnación, que ella está soñando. Yo me siento un rey. Mi esposa le siente una reina porque es un cambio maravilloso. Esa comodidad, higiénicamente maravilloso. Porque en invierno, en una situación que uno trae de la calle a más de tierrita de pantanos. Y eso quedan las pisadas en ese otro pisito que había. Ahora ya no ocurre. Esos beneficios están maravillosos. Que todo fue, todo fue favorable. Y esto es algo que yo no lo hubiera hecho. No hubiera podido. Si hubiera tenido voluntad, nunca capacidad. Porque es que estamos hablando desde... Y con la edad mía, yo no tengo ni 20, ni 30, ni 40 años. Yo supero mucho. Los 30, supero los 40, supero los 50. Y supero los 60. Y espero superar los 70, los 80, porque yo quiero mucho esta bendita vida. Y tratándome de evitar, güey, en estas condiciones, más la voy a querer. Seguimos demostrando que Itagüí es una ciudad incluyente. Vivimos la Semana de la Diversidad. ¿Qué actividades se realizaron? Así es, Diana. Dentro de los mecanismos de participación ciudadana, tenemos unas diferentes mesas. Está la Mesa de Diversidad. Hay quienes acompañamos con diferentes programas, estrategias, que dentro de la mesa se planifican. Y se dicen, esto es lo que vamos a hacer. Por eso, acompañamos a toda nuestra comunidad diversa en la ciudad de Itagüí. En Itagüí pintamos la ciudad de colores para conmemorar la Semana del Orgullo LGBTIQ+. Celebrar la diversidad y hacer un llamado a la conciencia social para construir una ciudad de oportunidades desde la armonía, el valor a la diferencia y el respeto. Con eventos solemnes, culturales, artísticos y de sensibilización, reconocimos los significativos aportes que se dan desde los liderazgos que surgen de esta población. Premios a la labor social de los liderazgos LGBTIQ+, Lisman Echeverry, Reinado Trans Misitagüí Transform, Isada de la Bandera Diversa en el Centro Administrativo Municipal, Presencia en la Marcha del Orgullo. Así lo vivimos. De verdad me siento muy feliz siendo la reina entrante porque fue algo que soñé hace muchos años. Aproximadamente hace cuatro años vengo tratando de participar en el concurso. No se me habían dado la oportunidad, pero ahora estoy acá. De verdad me llena mucho de felicidad. Quiero hacer muchas cosas por el municipio de Itagüí, trabajar muy de la mano con la alcaldía y poder llegar a muchos espacios. Que se continúen teniendo en cuenta esos espacios para nosotros seguir creciendo y seguirnos subiendo como población. Para mí el año de reinado fue fantástico porque pude ver a Itagüí desde otro punto de vista, de otra perspectiva. Pude aportar a proyectos. Entonces visibilizamos a nuestra población que es tan importante. Entonces fue un año fantástico, un reinado para jamás olvidar. Desde el gobierno de la ciudad reconocemos la lucha histórica que la población sexualmente diversa ha vivido a través de la historia. Por lo que entendiendo sus vulnerabilidades, instalamos en la ciudad, en compañía de los líderes de la mesa diversa, símbolos que promueven la armonía social, el respeto a la diferencia y que materializan el apoyo institucional. Visamos la bandera diversa en nuestro centro administrativo municipal CAMI, y dispusimos otro símbolo en el Parque Obrero Brasil, con el fin de hacer un llamado a la conciencia social y ciudadana. Es una población que dice, estamos presentes sin miedo a vivir. Es también la conmemoración y la sensibilización hacia el resto de población, de que detrás de cada uno de esos colores hay una historia de personas que han muerto por autorreconocerse, por un sentir diferente. Mirar que detrás de esos colores hay una lucha de muchos años a nivel mundial y a nivel local, de líderes sociales que han establecido su lucha por los derechos de toda la población. Tanto que hoy en nuestro municipio podemos decir que hay una política pública para la población sexualmente diversa. La invitación es que mantengamos presente que más que letras, somos personas. En Itagüí construimos las oportunidades desde el respeto por la diferencia. Somos libres de amar y de expresarlo, con autonomía y garantía de derechos. Más empoderamiento diverso, más oportunidades. Alcalde, desde la Administración Municipal se viene realizando un proyecto muy bonito que tiene que ver con Mambrú, Ciudad de Oportunidades. Hablemos de qué se trata. Mambrú, en la Ciudad de las Oportunidades, es una estrategia para evitar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Por eso trabajamos desde la Secretaría de Gobierno con la Subsecretaría encargada a fortalecer todos estos programas en la ciudad de Itagüí. La Alcaldía de Itagüí viene adelantando diferentes estrategias para generar entornos protectores para nuestros niños y jóvenes, sobre todo a través de las oportunidades en educación, deporte, cultura y arte. Y así, alejar a nuestros menores de factores de riesgo como la drogadicción y los grupos criminales. Hey, parceros, ¿qué tal? Por aquí el parcero del Popular número 8 y la magia de la televisión. Con Robinson Posada, docente, actor, humorista. Me parece interesante como la Alcaldía de Itagüí, dentro de la Secretaría de Gobierno y este proyecto de Casa de Justicia, trabajando con Mambrú, Ciudad de Oportunidades, llegando a las instituciones educativas, convocando a los chicos desde la palabra, desde la comedia hacia la acción. Jugamos dentro de este tipo de procesos con lo teatral y lo lúdico para que los chicos encuentren su proyecto de vida. Me encanta Mambrú de Oportunidades porque nos ayudan en muchas cosas, la verdad, a los jóvenes. Por ejemplo, la actividad que estuvimos haciendo hoy nos ayuda a muchos a conocerse con otras personas, a tenerle confianza a otras personas, a hacer círculos nuevos, cosa que muchos no lo hacen. Entonces, por eso me gusta. También me gusta porque, por ejemplo, muchos chicos hoy en día cogen malos hábitos. Este programa nos ayuda a que estos chicos no cojan estos hábitos y se vayan por el buen camino, no cojan vicios o la violencia o cosas así. Seguimos trabajando por la Ciudad de Oportunidades con el programa Mambrú. Esta actividad viene enfocada en evitar la instrumentalización y uso de los menores de edad en la comisión de delitos. Hemos logrado impactar más de mil jóvenes en todo el territorio. Hemos logrado que varios de ellos que hemos identificado que han sido utilizados los saquemos de esta violencia con toda la oferta institucional, porque Itagüí es Ciudad de Oportunidades. Estamos en nuestra sección Orgullo Empresarial, hoy desde otro lugar, recorriendo como cada semana las diferentes empresas. Alcalde, cuéntenos dónde nos encontramos. Buenos días, Ana. Un saludo especial para usted, para todos los televidentes. Estamos en otra empresa, Orgullo de nuestra ciudad. Se llama Manufacturas Test Vision y nos acompaña la gerente, Darí Vázquez. Gracias por la invitación. Y quiero que seas tú la que le cuentes a toda esta comunidad a qué se dedica esta empresa. Y ahora contamos dónde estamos ubicados. Gracias, alcalde. Le agradezco de antemano que nos haya visitado de nuevo. Por aquí lo tuvimos en campaña y es un placer ver cómo se ha ido cumpliendo su programa y que nos favorece a los confesionistas. Manufacturas Test Vision SAS es una empresa que inicia labores en el 2012. Empezamos aquí en Itagüí. Toda nuestra mano de obra, el 80% es local. Gerente, hablemos un poco de cuáles son esos productos que tienen ustedes acá en la empresa. Cuando iniciamos labores, iniciamos maquilando con diferentes empresas. Seguir Meco, Agua Bendita, Tuche, entre otros. Al pasar los años, nuestro equipo de trabajo se fortaleció en hacer prendas de playa. Y ahora, el 100% de la empresa se fabrica este tipo de prendas. Bueno, Luz Dari, como lo decíamos ahorita, estamos ubicados en la vía de la moda. Todo un corredor donde están gran cantidad de marcas propias y Luz de Verano es una de ellas. Hasta 100 marcas propias ha llegado a tener todo este sector de la moda. E hicimos un compromiso de fortalecer todo el sector textil para que vuelvan nuevamente todas estas marcas propias, todo este sector se desarrolle. Y por eso creamos, Viana, el ADN, Área de Desarrollo Naranja, bajándole impuestos a estas empresas del sector. 24 hectáreas en todo el corredor de la vía de la moda, Carrera 52D, donde venimos acompañándolos a ustedes a que sigan creando y fortaleciendo las empresas itagüiseños. Esa marca propia es contar un poco, y me gustaría Luz Dari que hablaras de ella, porque es una marca propia, como lo decías ahorita, muy especial, que es prendas de baño y sobre todo de playa. Sí, alcalde, cuando nos llegó la noticia de que se iba a crear el ADN del Distrito de la Moda, me emocionó mucho y pusimos en marcha el desarrollo de la marca. El proyecto como tal inició hace cuatro años, dado la experiencia que tiene todo el equipo de trabajo, entonces nace Luz de Verano y ahora esta marca es incluyente. Tenemos personas que con un grado de discapacidad fabrican nuestras prendas. Luz de Verano está preparada para ser una marca itagüiseña de tipo exportación. Alcalde, algo muy importante que me decía ella atrás de cámaras y es que también tienen productos para personas que han sufrido cáncer de seno. Si nosotros como marca queremos ser incluyentes, trabajamos nuestras prendas para jóvenes, adultos mayores y para esas personas que en otra marca no encuentran la comodidad de una prenda cuando tienen un tipo de discapacidad. Luz Dari, yo vine aquí en el año 2019 y solo eran dos pisos. Hoy gratamente vengo y encuentro que son cuatro pisos y prácticamente que se ha duplicado la cantidad de personas que trabajan acá. ¿Cuántos empleos se están generando y cómo ha sido ese crecimiento en menos de tres años, Luz Dari? Me encanta darle esta respuesta alcalde porque hoy somos 90 personas que conforman nuestro equipo de trabajo, de los cuales el 50% son madres cabezas de familia. El 35% son jóvenes entre los 18 y los 25 años, los cuales estamos formando para su primer empleo. Y el 15% alcalde son jóvenes que tienen algún grado de discapacidad. El SENA nos llama y nos invita a que empleemos a estas personas. Y aquí en la empresa tenemos un factor diferencial y queremos ser incluyentes. Entonces estas personas siempre van a ser bien recibidas en nuestra empresa. Gerente, son cuatro pisos donde estamos ubicados. Hablemos un poco cuál es la ubicación de cada producto. Dado el correcto flujo del proceso, tenemos una parte que es donde llega la materia prima de nuestros clientes. Allí se separa y se le entrega a las personas de ingeniería la distribución y ya ellas van organizando en cada módulo. Tenemos 10 módulos en todos los pisos y ya adecuadamente se van entregando a cada planta de acuerdo al cliente que tengamos. Nosotros trabajamos con Agua Bendita, trabajamos con Off Course, trabajamos con Touché. Tenemos varias marcas que son de aquí de Medellín. Bueno, Luz Dari, hay dos preguntas que tengo yo. La primera es, esa persona que quiera trabajar, ¿cómo hace? Porque ahorita nos contabas que el SENA está llamándolo a usted, a los empresarios. ¿Cómo nos articulamos teniendo nosotros nuestra oficina de empleo? Pero ¿cómo llegan esas personas en situación de discapacidad a poder trabajar acá? Creo que eso es importante y eso va amarrado a los temas de responsabilidad social que tiene la empresa. Sí, alcalde. El primer acercamiento es del SENA con nuestro equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí se hace la evaluación pertinente a estas personas, se hacen las entrevistas y pasando el modelo de entrevista, ya nosotros los incorporamos a la vida laboral. Gerente, ¿pero qué tal si Mari Martínez, la psicóloga de esta empresa, nos amplía más la información sobre la responsabilidad social? Estamos trabajando con personas que tienen discapacidad auditiva, tienen inconvenientes también con sus miembros superiores y son personas que realmente se han adaptado muy bien a nuestro trabajo. Asimismo, tenemos personas quienes están desplazadas de la violencia y llegan aquí a nuestra empresa y las acogemos muy bien para todas las labores que ellas vienen desempeñando. Una de las cosas más importantes es que aquí las preparamos, aquí les damos ese conocimiento para que ellas puedan aportar dentro de la organización, no solo dentro de la organización, sino dentro de la comunidad entera. Para nosotros el planeta es muy importante y queremos trabajar con todo lo que tiene que ver y de hecho ya lo estamos haciendo con la parte del reciclaje, las botellas las tenemos todas en unos sitios específicos para llevarlos luego a esos lugares importantes donde sabemos que van a ayudar al planeta. Y estamos incluyendo también una nueva línea de vestidos de baño para trabajarlos para aquellas personas que se han salvado de esta gran enfermedad que es el cáncer, el cáncer de mama. Es importante señalar que la empresa trabaja en pro de todas sus familias y de obviamente los trabajadores. Lo importante es que esto nos permite dar la mejor satisfacción a nuestros clientes. Bueno, Luz Dari, gracias a usted y a todo su equipo de trabajo por recibirnos, por poder mostrar estas empresas que son orgullo de nuestra ciudad, que generan empleo a toda nuestra comunidad. Gracias por la invitación. Gracias a usted, alcalde, y a todo su equipo de trabajo por visitarnos. Estamos seguros que todas las marcas que estamos aquí en el centro de la moda vamos a salir adelante y a seguir generando más empleos. Gerente, muchísimas gracias por recibirnos, alcalde. Nos vemos en nuestra próxima sesión de Orgullo Empresarial. La Administración Municipal de Itagüí cuenta con la nueva sede electrónica institucional, la cual es un espacio virtual diseñado para brindar servicios de información, interacción y transacción de trámites y servicios en línea autogestionables para los ciudadanos. Podrás ingresar a través de la página web www.itagüí.gov.co. En la página de inicio, presionas el botón que se encuentra en la parte inferior, sede electrónica. En la sección Trámites y servicios, encontrarás los que se realizan en la Administración Municipal. Puedes filtrar por tipo, estado de automatización, si tienen tarifa asociada y escoger la dependencia. Al momento de solicitar un trámite o poner una petición, queja o reclamo a través de este portal, debes autenticarte para realizar esta gestión. Alcalde, esta semana fue noticia Itagüí con respecto al proyecto de Familias Resilientes. Esa es una noticia muy importante que hay que contarle a los itagüiseños. Bueno Diana, es que hicimos ese compromiso de fortalecer Itagüicidad para la familia. Familias Fuertes, Familias Resilientes y el programa Cuídalos. Familias Resilientes es acompañar a la población más vulnerable con diferentes oportunidades. Llegamos a 550 familias, de las cuales se graduaron 509. Más de 15 mil oportunidades en esa primera corte para que pudieran acceder a trabajo, a educación, a los programas de salud, a los programas de mejoramiento de vivienda, a todos esos programas sociales que tiene la Administración Municipal. Y sacamos la segunda corte para otras 500 familias. Seguir fortaleciendo Itagüí, Ciudad de Oportunidades, Itagüí Ciudad para la familia. Miremos esa nota. Si hay algo que caracteriza a las familias itagüiseñas, sin duda alguna es la resiliencia, la capacidad de soñar y tejer el mejor porvenir sin importar la historia, la procedencia y las adversidades. Por esto, desde la Alcaldía de Itagüí, trabajamos como coequiperos en los proyectos de vida familiares, acompañando a aquellos hogares más vulnerables. A través del programa Familias Resilientes, liderado por la Secretaría de la Familia y el Despacho de la Primera Dama, se benefician mil familias en condiciones de vulnerabilidad, de las cuales 509, ubicadas en las ocho veredas del corregimiento El Manzanillo, finalizan su proceso este mes. Con Familias Resilientes, en octubre de 2020, me sentí muy, muy acompañada con Luisa, que fue la persona que me visitaba, me dio a conocer todos los beneficios que tenía. Entre estos sería el subsidio de vivienda, que gracias a Dios, pues salí favorecida. También tuve cupo con el niño mío menor en el CDI, tuve también asesoría jurídica. Doña Gloria nos anotaba a las ayudas de los mercados para los adultos. Con el yerno fue que también salió una oferta de empleo y él estaba sin trabajo. Me dijo, dígale que me mande la hoja de vida, que yo se la envío allá al disco ASS. Y va a ajustar ya un año de estar trabajando allá y él está muy contento. Y una de las oportunidades más importantes que tiene todo este proceso de Familias Resilientes, se materializa a través de esos profesionales psicosociales que visitan a cada familia, que la conocen, que la motivan, que la animan y que la acompañan para que a través del acercamiento de cada oportunidad, acorde a sus necesidades, ellos creen, confíen y activen las rutas y generen los procesos de transformación. Hasta ahora, más de 2.200 itagüiseños se beneficiaron de más de 15.000 oportunidades como becas para estudios técnicos y tecnológicos, ayudas alimentarias, ofertas de empleo, acompañamiento profesional personalizado para afianzar los vínculos intrafamiliares y mucho más, que resultaron de la sinergia de la institucionalidad con el sector privado y otras entidades públicas. Nosotros creemos que todas las familias tienen capacidades y tienen talentos y tienen factores que pueden potencializar a través de este proceso de acompañamiento familiar. Y es de allí que a partir del acercamiento de oportunidades que realizamos en consonancia con las otras dependencias de la Administración Municipal y también con el sector privado, generamos ese acercamiento de oportunidades y las familias, en un acto de corresponsabilidad y de compromiso, activan las diferentes rutas y aprovechan estos beneficios que se entregan desde la Administración Municipal. En Itagüí, reconocemos que la equidad se basa en brindar oportunidades a todos de acuerdo a los diferentes contextos ciudadanos y realidades sociales. Es así que trabajamos para que la resiliencia sea realidad en cada familia de nuestra ciudad. Itagüí, ciudad para la familia. Itagüí, ciudad de oportunidades. Alcalde, algo que resaltar de este programa y es que no paramos en pandemia, continuamos y fuera de eso también fuimos puerta a puerta. Así es, Diana. Nuestro presupuesto, el 57% va destinado a todos los programas sociales. Por eso para nosotros la familia y las comunidades van vulnerables son nuestra prioridad. Alcalde, muchas noticias positivas. Se nos acabó el espacio. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa institucional Itagüí, ciudad de oportunidades. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales.